Hola que tal amigos, te saluda Más Tejano de Super Tejano Radio para invitarte a que nos sintonices a través de la mejor radio en línea que es www.supertejanoradio.mx donde vas a encontrar locutores en vivo complaciéndote con los mejores éxitos y lo más selecto de la música tejana así como también nos puedes agregar en todas las diferentes redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y todo y no te olvides, no te olvides de descargar la aplicación de Super Tejano Radio para teléfonos Android y ya sabes que Super Tejano Radio estamos innovando la música tejana